A los nietos que siempre apoyan a sus padres, ¿no? Siempre, siempre. Siempre va a haber dificultades, padre e hijo, pero nunca se debe perder el respeto. Nunca. A los hijos, a los nietos, deben seguir el ejemplo que nosotros estamos haciendo también. Como ellos, ¿no? Gracias a todos. Bravo. No le lloran. No, no le lloran. El más cachajón de todos. Bueno, bueno, agradecer a todos mis hermanos, ¿no? Siempre ser unidos, ¿no? Y eso es lo que mi papá siempre nos ha transmitido, ¿no? Es verdad. Y, ¿no? Si somos ingridores con nuestros hijos, es porque mi papá nos ha formado así, ¿no? Nos ha educado de esa manera, ingridiendo a nuestros hijos. O ser más hogareños, ser más familiar, ¿no? Y somos nosotros así, ¿no? Es porque mi papá nos contagió todos. Todo lo que hacemos nosotros, claro, contagia a mi papá, ¿no? Y ser trabajadores también contagia a mi mamá, ¿no? Y agradecerles a todos por la unión que siempre tenemos, ¿no? Siempre hacemos algo y ya, ya, todos nos motivamos, ¿no? Nos mongoleamos, hacemos cosas, ya, pero no. Nosotros somos una familia normal tampoco, ¿no? Pero ahí estamos, siempre felices. Gracias, papá, por todo, ¿verdad? Gracias, papá, por todo, ¿verdad? Gracias. Gracias, chau, nombre de Jerry. Gracias, chau, chau. Dios, Dios. ¿Sabes cuánto te quiero, suegro? Siempre te estoy sentiendo. Te estimo bastante. Te conozco tantos años. Yo soy de mi vida de la nuera. Te conozco tantos años, querido, te estimo bastante. Te quiero bastante. Así que Dios te siga cuidando. Como hasta ahora eres presente, Dios te va a rejecer. Porque eres una buena persona. Yo te quiero mucho, suegro. Sí, se va a ser mi suegro. De mayor a menor. No, la Jackie, la Jackie. La Jackie llegó primero. Jackie, llégate primero. Llegate primero. Ya, bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos. Y ante todo, primero, agradecer a Dios. Ya que ustedes aquí forman parte, pues, son familias. En realidad. Así que, así como ustedes dicen que mi suegro es educado de una manera especial, honorable y respetuoso. Así también ustedes también eduquen y quieran así a mi suegro. No siempre unidos. Porque creo que la unión, como dice, hace la fuerza. Y también, bueno, felicitarle a mi suegro por un año más de vida. Y yo sé que va a seguir para más. Espero que sigan así. Todos siempre unidos. Cualquier cosita. Siempre comunicándose. Porque creo que eso es lo que vale, ¿no? La unión. La unión. La unión y siempre la comunicación. Y quererlo bastante. Ya queríamos. Así como les he enseñado, ustedes también enseñen a sus hijos. Muchas felicidades, suegro. Y que sigan con ustedes. Y que sigan con ustedes. Agustin. Agustin. Que gegujan. Gordo. Agustin. Una cita allá. Ahí nomás para contar todos los dos. No, así está. No, para que escuchen, no, vio pa' lo vea. Que vio pa' lo vea. Ahí está mi padre. Un matito allá. Mayor esa cola que no está. Bien, bien ¿También? ¿La pasas hace un poquito? Te la estás perdiendo, huevona Ahí el chito va a mandar los videos Ahí lo ves Ya está en el canal de YouTube Ya está en el canal de YouTube Ya, prende tu televisor Pa' para que lo vea Ahí Dímelo Mándame videos, ¿ya? Ya, ahí te manda por YouTube Prende tu televisor Paga tu internet para que veas Ahí va a salir todos los videos Ahí ya Al chito, al chito, al chito, fíjate Oye, se llama la puñita Ah, la paula de la nampa La paula de la nampa, dice Esta es la lloria, la lloria Ê, se llama la puñita Oye, como es el time que te encho ¿También lo haré? ¡Gracias!